hola hola amigas en esta semana les tengo este proyecto amigas que es el juego de baño hecho con cuadros granny si amigas este es un cuadro granny es un cuadro tradicional está súper fácil si muchas amigas ya lo saben tejer aquí la única diferencia son estos puntos de color pero para las amigas que no quieran seguir este los colores los cambios de color pues lo pueden hacer este tradicionalmente si va a ser este es un cuadro de cinco vueltas y vamos a estar usando el crochet del número 4 ese es eso es lo más importante si amigas el número de crochet muy bien amigas vamos a comenzar entonces haciendo estos que son los primeros cuatro grupos de tres sí muy bien entonces vamos a comenzar muy bien amigas ahora con nuestro estambre grueso y el crochet del número 4 vamos a comenzar a hacer el nudo de inicio así ahora amigas vamos a levantar una cadena de cuatro puntos una dos tres y cuatro muy bien ahora vamos a dar una lazada y en el primer espacio aquí vamos a hacer dos puntos altos uno y dos muy bien amigas con estos con estos dos puntos y la cadena ya tenemos los primeros tres ahora hacemos dos cadenas y en el mismo espacio volvemos a tejer otro grupo si este fue el primer grupo hacemos otro en el mismo espacio volvemos a contar 3 1 2 y 3 muy bien ahora hacemos las dos cadenas y en el mismo espacio el siguiente grupo volvemos a tejer 3 1 1 2 y 3 hacemos dos cadenas y el siguiente grupo volvemos a tejer 3 1 2 y 3 muy bien amigas ya tenemos listos los cuatro grupos ahora las dos últimas cadenas y ahora cerramos aquí en la primer cadenita que es el primer punto en esta parte con punto deslizado así ya tenemos lista la primera vuelta así queda y ya tenemos las primeras cuatro esquinas así amigas subimos una cadena y cortamos así muy bien ya tenemos lista la primera vuelta vuelta que es esta ahora vamos a hacer la segunda vuelta que está de color azul y vamos a tener 1 2 3 4 5 6 7 8 grupos y 8 grupitos de 3 2 en cada esquina así como pueden observar si muy bien vamos a comenzar entonces entrando aquí a una de las esquinas y cambiamos de color así subimos 3 cadenas llevo 2 y 3 si este es el primer punto alto damos una lazada entramos al espacio y hacemos un punto alto llevamos 2 y en el mismo espacio hacemos el tercer punto alto ahora las dos cadenas en el mismo espacio otra vez otro grupo de 3 1 2 2 y 3 así ya está lista una esquina ahora hacemos la otra esquina damos una lazada entramos al espacio y contamos tres puntos altos 1 1 2 2 y 3 ahora amigas dos cadenas y otro grupo de tres en el mismo espacio 1 2 y 3 y así como hicimos estas esquinas amigas vamos a continuar hasta darle toda la vuelta si muy bien muy bien muy bien amigas aquí ya finalice todas las esquinas del cuadro ahora entramos aquí para cerrar con punto deslizado subimos una cadena y cortamos ya finalizamos la vuelta número 2 muy bien amigas muy bien amigas así queda la vuelta número 2 y ahora vamos a iniciar aquí en la esquina para comenzar la vuelta número 3 vamos a entrar aquí y vamos a cambiar de color y vamos a levantar tres cadenas y contamos una dos y tres ese es el primer punto alto ahora vamos a hacer los otros dos que nos faltan para tener el primer grupo hacemos uno y dos muy bien ya tenemos los primeros tres puntos altos ahora las dos cadenas y en el mismo espacio otra vez tres contamos uno uno dos y tres muy bien amigas todas las esquinas siempre se van a tejer así igual igualitos y muy bien ahora nos pasamos al espacio que sigue pero vamos a cambiar de color así que hacemos el color verde a un lado y tomamos el color rosita si lo introducimos en el gancho nos metemos al espacio jalamos el estambre le damos así una lazada jalamos salimos por dos y salimos por dos así jalamos poquito el verde para que quede apretado y hacemos hacia acá el punto muy bien ya tenemos uno dos y tres muy bien ahora hacemos el color rosa a un lado y tomamos el verde así ahora damos una lazada entramos al espacio y volvemos a contar tres uno dos y tres ahora las dos cadenas uno dos y en el mismo espacio tres uno dos y tres así muy bien amigas ahora hacemos el color verde a un lado y tomamos el color rosa así damos una lazada nos introducimos en el espacio y contamos tres uno dos y tres así ahora cambiamos de color hacemos el rosa a un lado y cambiamos al verde si las esquinas son de color verde y los puntos que quedan en el centro son de color rosa muy bien amigas entonces así vamos a continuar hasta darle toda la vuelta sí muy bien muy bien amigas aquí ya finalice los últimos puntos así que ahora sí cerramos con punto deslizado hacemos el punto deslizado subimos una cadena y cortamos ya finalizamos la vuelta número tres sí que es donde les digo que es este donde hicimos el cambio de color que es este los puntos del centro que son de color rosa así queda amigas vean muy bien amigas entonces aquí ya tenemos lista las primeras tres vueltas estos fueron los cambios de color y así es como luce muy bien ahora vamos a iniciar amigas este ya tenemos las primeras tres ahora vamos a hacer las próximas dos vueltas de color blanco si ya no vamos a hacer cambios de color ni nada ya vamos a introducirnos entonces tomamos el color y nos introducimos aquí en una de las esquinas así tomamos el nuevo color introducimos aquí jalamos el color y subimos una cadena de tres uno dos y tres este es el primer punto alto en el mismo espacio volvemos a tejer igual los tres primeros puntos hacemos uno y hacemos dos ya tenemos los los primeros tres así ahora hacemos las dos cadenas dos y en el mismo espacio los tres puntos altos uno dos y tres así ahora amigas en los próximos espacios únicamente tres aquí vamos vamos a hacer tres y aquí hacemos tres hacemos uno dos y tres así en el siguiente espacio otra vez tres entramos con uno con dos y con tres así y solito va a ir aumentando que ya amigas entramos a la esquinita y hacemos tres uno dos y tres hacemos las dos cadenas para que se formen la esquina y otra vez tres en el mismo espacio únicamente en las esquinas va a ver va a estar así este grupo si en los demás puntos únicamente va a haber tres así así y este es el clásico granny amigas ok muy bien así como tejimos esto amigas vamos a continuar en todos los demás puntos y tres aquí tres aquí y formamos la esquina muy bien amigas continúan así hasta darle toda la vuelta muy bien amigas aquí ya le di toda la vuelta y ya estoy a punto de cerrar sí una vez que ustedes finalicen así tiene que lucir y ya nada más aquí cerramos con punto deslizado como les digo amigas el granny es muy fácil porque va aumentando solo entonces es nada más ir siguiendo los espacios así muy bien amigas entonces como voy a continuar con el mismo color porque son dos vueltas de color blanco o de color base si ustedes quieren usar otros colores adelante pueden usar otros colores nada más sigan este aquí los mismos pasos que les doy muy bien y hicimos este entonces miren nos falta la otra vuelta si hicimos una y nos falta esta que es la última muy bien entonces subimos una cadena de tres 1 2 y 3 en ese mismo espacio donde quedamos vamos a entrar y vamos a hacer los dos puntos que nos faltan hacemos 1 y hacemos 2 así entonces ya tenemos 3 con la cadena ahora amigas como quedamos aquí ahora nos vamos a pasar a la esquina y ahora sí vamos a hacer la esquinita hacemos 3 en el mismo espacio 1 2 y 3 así ahora amigas las dos cadenas 1 y 2 y en el mismo espacio otra vez 3 para completar la esquina y hicimos las dos cadenas ahora en el mismo espacio 3 1 2 y 3 muy bien y así amigas ya todos los demás puntos son fácil si ya nada más son 3 aquí 3 aquí 3 aquí y en la esquina una esquina entonces continuamos aquí con 3 1 2 y 3 y así amigas en cada espacio hacen 3 y en cada esquina una esquina muy bien amigas ya finalice ya le di toda la vuelta y cerramos entonces aquí con el punto deslizado cerramos subimos una cadena y cortamos ya finalizamos nuestro cuadro amiga así así de fácil vamos a tejer estos hermosos cuadros para tener nuestro juego de baño si vean que precioso queda entonces es un cuadro amiga súper fácil como pueden ustedes observar y de 5 vueltas nada más así como tejimos este cuadro amigas vamos a tejer un total de 17 cuadros si aquí yo cambié de color para que fuera más vistoso pero es igual miren es exactamente el mismo cuadro y vamos a tejer un total de 17 cuadros para tener todo su set todo su juego de baño con estos cuadros si amigas muy bien entonces nos vemos en el próximo video donde les voy a mostrar cómo tejer esta que es la mitad del cuadro que la vamos a estar utilizando también para formar este lo que va a hacer en la taza el forro de la taza si miren aquí como pueden observar en la mitad exacta muy bien amigas entonces no se pierdan el próximo video si nos vemos bye